Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo cargadito de OpenToonz en el que veremos cómo regear un personaje para no tener que hacer una animación frame a frame. Para ello utilizaremos el famoso personaje Vender de la serie Futurama. Como ya expliqué en este canal, Futurama se creó con el programa Toonz, propiedad de Digital Video, y que con el tiempo vendió su código a la compañía Duango. De esta manera, el programa pasó a ser de código abierto y llamado OpenToonz. Con OpenToonz podemos hacer animaciones espectaculares, por lo que si es la primera vez que llegas a este canal, te animo a que sigas la serie que estamos haciendo. Dejo la lista en la cajita de aquí arriba. Dicho esto, ¡empecemos! Lo primero que verás es que ya tengo una capa de borrador, en este caso de Vender, y lo que vamos a hacer para poder hacer un personaje en rig es montarlo por piezas, como si fuera una marioneta. Para rigear de forma correcta a un personaje hay que hacer todas las capas posibles, para poder animar por separado cada una de ellas. Además, una vez que tienes las partes separadas, podemos añadir dibujos adicionales para tener, por ejemplo, varias bocas, varios ojos, para simular un parpadeo, varias manos con diferentes posiciones, etc. Empezaremos bajando la opacidad de la capa que hemos usado para el borrador, así de esta forma podré pasar a limpio Vender por partes. Crearemos la primera capa, muy importante, que sea de nivel vectorial, así podemos deformarla y aplicarle huesos, etc. Le pondremos el nombre de cabeza y empezaremos el proceso de dibujo. Crearemos la segunda capa, vamos a por los ojos. La tercera capa vectorial, le ponemos el nombre de antena y la dibujamos también. Para las dos siguientes capas, que serán los ojos, lo haré con la herramienta círculo y después copiaré el dibujo del primero. A partir de aquí dejaré la velocidad de la cámara aumentada, ya que me salieron un total de 18 partes del cuerpo a dibujar, por lo que si dejo el vídeo total tardará más de una hora. Para intentar explicarlo esto de una forma sencilla, voy a separar estas tres partes, lo que sería el torso, el brazo y la mano. Si le damos aquí al triangulito este de aquí, podemos ver una vista previa para saber qué parte es la que estamos tocando en este momento. Entonces, en este caso, tendríamos el torso por un lado, después vemos estas líneas que son los nodos que están linkados de las otras partes del cuerpo y de aquí aparecería la dependencia del brazo. Entonces, esto sería torso, brazo y ahora, para que podamos unir también la mano a esta estructura de jerarquía, deberíamos pulsar el botón azul y arrastramos hasta el botón rojo de la parte de encima, en este caso del brazo. Ahora veréis cómo cambiará la mano de posición y esto ya tendría la jerarquía. Si yo ahora pulso el nodo del brazo y utilizamos la herramienta de animar, vamos a poner, por ejemplo, rotación, podemos ver que la mano se mueve junto con el brazo. Pues esto lo deberíamos aplicar a toda la estructura y de esta forma podemos hacer una animación por corte en todo el personaje. Una vez explicado esto, verás que intento montar la estructura del personaje con sus posiciones para visualmente tener una referencia de las jerarquías. Al final son manías, pero a mí ya me ayuda cuando ordeno los nodos. Una vez que tenemos ordenados los nodos, pasamos a darle color a vender. Para ello yo ya tenía una paleta de colores preparada. Si no sabes cómo puedes importar las paletas automáticamente de una imagen y que se cree así de forma automática, te dejo un vídeo donde explico cómo importar la paleta y cómo utilizarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tenemos el personaje coloreado, te das cuenta que el orden de las capas no está bien. Aunque la jerarquía de los nodos sea correcta, debemos ordenar las capas con la parte de arriba del programa. Todo lo que esté en la izquierda estará como en las primeras posiciones, o sea, detrás de las capas que están a la derecha. Ahora simplemente es ir aplicando la lógica y ordenar las capas hasta que veamos el resultado que queremos. Para agregarle huesos a la animación, presionaremos el botón Huesos de la barra de herramientas. Este de aquí. Nos aparece un esqueleto que podemos acomodar un poco y así tendremos las articulaciones para el personaje. Al tener la herramienta Huesos marcada y si hemos hecho bien la jerarquía, con los nodos, tendremos un resultado como este, que podemos mover el brazo sin problemas. Una vez que hemos comprobado que el personaje no hace cosas raras al moverse, es hora de crear una animación. Por ejemplo, si vamos a la capa del brazo, nos vamos al primer fotograma y pulsamos la tecla Z. De esta forma creamos un fotograma clave. Marcamos el siguiente fotograma con la tecla Z también, en la posición que nos interese la que queramos y así creamos el siguiente fotograma clave. De esta forma se genera una animación de un punto a otro. Ahora volveré a dejar la cámara rápida, ya que como pasa en el primer paso, de cuando dibujé el personaje por partes, el vídeo duraría mucho si no. Aquí al final es ir probando cómo quieres definir el movimiento de Vender en este caso. Yo suelo empezar por los movimientos básicos y después voy profundizando poco a poco los detalles. Si os interesa este tipo de animación, dejadme en la cajita de comentarios que haga un vídeo detallado de cómo animar con esta técnica, ya que si hacemos la explicación en profundidad, pues podemos ver cómo sería una serie completa de reggear. Podemos hacer animaciones con los brazos, animaciones de la boca... Y bueno, es todo un mundo. Tiene 40.000 características que no se podrían ver solo en un vídeo. En este vídeo simplemente quería que viéramos el potencial que tiene OpenToonz y las cosas que podemos llegar a hacer. ¡Gracias! 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 Haremos algunos fotogramas clave para mover también la antena, cualquier detalle que sumemos será bueno, dará más fluidez a la animación. Ahora que tengo el movimiento básico en el que se mueven las piernas y los brazos, haré que Bender se estire un poco en el momento de estirar las piernas. Bien ahora que llegamos al punto en el que me gusta el resultado lo dejaremos como está, eso sí hay que aplicarlo a algún efecto para mejorar la calidad de la animación. Ahora nos vamos al espacio de trabajo schematic y para aplicar el efecto a todas las capas no hay que hacerlo una a una, por lo que seleccionaremos la caja que dice planilla. Agregaré el efecto de cartoon que expliqué en el vídeo que te dejo aquí en la parte de arriba, ya que nos dará un efecto de mayor calidad al no tener todas las líneas el mismo grosor. En este tutorial que te he dejado aquí te explico con más detalle cómo definir el efecto. Otro efecto igual de importante sería aplicar un sombreado general al personaje, como en el efecto anterior te dejo un vídeo en la caja de aquí arriba donde explico con detalle cómo definir el sombreado, qué tipos existen, etc. Si después aplicas un fondo en movimiento, algún que otro efecto y el audio tendrás una animación de calidad y con pocos pasos, que a priori son más sencillos que en otros programas que he utilizado. Espero que os haya servido y si quieres más tutoriales de cómo reguear un personaje, dejadlo en la caja de comentarios. Así veremos cómo animar la boca, cambiar la posición de las manos, articulaciones, etc. Sin más, ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!